Piden justicia a trabajadores que fueron despedidos injustificadamente por la empresa Transportes Unidos del Carmen, Tuxa, en Playa del Carmen. Mauricio Rosales Rodríguez, uno de los afectados, dijo que el caso se mantiene estancado y las puertas que han tocado les han sido cerradas. Fuimos despedidos ahora sí que de la empresa donde trabajamos, de la insolididad, la empresa Tuxa. Sí, prácticamente ahora sí que de un día para otro nos dijeron que ya no podíamos seguir trabajando así simplemente. Pues no sé, la verdad, hemos tocado varias puertas y pues no nos han hecho justicia por ninguna parte, la mera verdad. Debido a que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de las agrupaciones sindicales y tampoco de las instancias defensoras de los derechos laborales, los trabajadores despedidos presentaron su caso directamente al gobernador Carlos Joaquín González. A ver qué podemos solucionar o qué nos recomiendan. El transporte público del centro de Playa del Carmen se da principalmente mediante autobuses y combis de la empresa Tuxa, la cual ha sido cuestionada por los regidores del municipio de Solidaridad por irregularidades y deficiencias en el servicio. Para Notivisión, Rosy Drado.